Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Twitch. Me puedes seguir como el Giga en Facebook o como GigaBite Podcast en cualquiera de los directores de podcasting que tú sigas. Ahí voy a estar, ahí me puedes seguir. Obviamente, si estás siguiéndome también y ves mis podcasts en vivo, donde mejor se ven en YouTube, el Giga947. Puedes suscribirte, darle a la campanita Ahí también puedes aportar en el super chat Y por supuesto también gracias a mis panas de Monster Energy Yo soy Brandon Bazar de la compañía Súper contento de estar siempre con ellos Yo siempre me estaba apoyando en todos mis proyectos Y también quiero darle gracias a la gente de Banditech Que me tienen al día con mi mega gaming PC Con la God Reaper Que obviamente me la diseñaron específicamente para esto Para hacer streaming, gaming, de todo un poco Y poder editar todos estos videos para ustedes Así que mi gente, hoy tengo una reseña de algo que Yo sé que estoy un poquito tarde, no me importa No había tenido tiempo de verla Y por supuesto estoy hablando de la primera porción De la cuarta temporada de Stranger Things Tuve la oportunidad de verla este pasado fin de semana Y tengo que decir que me encantó No sé por qué, a mí siempre me ha gustado la serie Desde que salió, yo la vi el día que debutó Vi el primer season Durante esos primeros días Y de ahí en adelante me ha encantado la serie Pero no había tenido la oportunidad de verla He tenido demasiado trabajo Para sentarme a verla Y como habían pasado varios años Desde la última temporada hasta ahora Pues tengo que ser sincero Y se me olvidó lo buena que era De verdad, sabía que siempre me gustó Pero de verdad que yo creo que esta es de las mejores temporadas Que han hecho hasta el momento Quedando episodios bastante amplios Que van a estar llegando ahora para el primero de julio En Netflix Pero me gustó mucho lo que hicieron El rumbo de Bueno, básicamente la trayectoria de todos estos personajes Desde la primera temporada de Stranger Things en adelante Ha sido masiva Obviamente tenemos un problema nuevo en Hawkins Tenemos todos estos personajes que ya Se ven todos súper adultos Por supuesto personajes como Dustin Personajes como Eleven A Will Y todos estos personajes regresan nuevamente Y los vemos un poquito más grandecitos Un poquito más adultos Con nuevas situaciones Y con nuevos problemas En cuanto a su vida personal Encima de eso Por supuesto tenemos los problemas Que están surgiendo a través de Hawkins Y a través del mundo Y ahí es que se pone bien interesante La temporada Tengo que decir que al principio me sorprendió Lo fuerte que es en cuanto a A los elementos de horror Yo creo que desde todas las temporadas Esta es la más fuertecita No en cuanto a lo sangrienta ni nada así Pero en cuanto a lo gráfico Y al principio O sea, yo que usualmente lo veo con mi pareja Yo le dije No sé si te vas a gustar sinceramente Porque está fuertecita Y toca más los elementos clásicos de horror Que quizás otras de las temporadas Que se enfocan en cosas diferentes En diferentes eras de los 80 Y en diferentes eras De la niñez y adolescencia De los protagonistas de la serie Pero me encantó Está bien brutal Estoy súper ansioso Porque llegue la segunda parte Que termine ya esta temporada Entiendo que la próxima temporada Va a ser la última, la quinta Así que vamos en buen camino Todos estos episodios son bastante largos Casi todos son Bueno, todos son de más de una hora Pero hay algunos que están Entre la hora y media Hora y veinte Y los últimos dos episodios Uno de los dos va a ser sobre hora y media Así que todavía nos queda mucho Por ver de esta temporada Pero por lo menos lo que ya está disponible Ahora mismo en Netflix Está excelente Si has seguido la serie Te recomiendo De verdad que Seriamente que la veas Si ya empezaste a verla Por supuesto Y si nunca has visto Stranger Things Yo creo que es un buen momento Para verla Antes de que termine la serie Porque tienen mucho para ver Si te gusta el horror Si te gusta Todo esto que tenga que ver Con los ochenta Con la cultura popular De los ochenta Específicamente Tienen mucho que encontrar aquí En Stranger Things Y ser de las personas Que viviste en los ochenta Hay muchas cosas Que no se va a acordar de ellas Cuando esté viendo esta película Así que Dispare en esta serie De verdad que está buenísima Hace tiempo Fíjate Me hacía mucha falta Ver algo así Yo por temporada Yo veo de todo un poco Pero hay momentos Que quiero ver cosas específicas O con una Alguna temática específica Y cayó justo a tiempo Cayó justo cuando Empecé a ver ¿Sabes qué? Esto es lo que yo quería ver Hace mucho tiempo Así que Stranger Things Season 4 La primera parte Ya está disponible en Netflix Obviamente Como el resto de la serie Está altamente recomendada Así que si no la han hecho todavía Véanla Y también si no la han hecho todavía Sígueme en mis redes sociales El Giga947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast Y por supuesto Muchas gracias a todos Por el apoyo Comenten, compartan Quiero también Que le den like obviamente Y si quieres ver los podcasts En la mejor calidad posible Puedes verlo a través de YouTube El Giga947 Y donar por ahí también En el Super Chat Así que muchas gracias Por su apoyo mi gente Por este ratito aquí En este review Y como les digo siempre Seguimos jugando